Inventario 16BE61230 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2015 color gris o plata Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra suelta, totalmente dañada Alcanzamos a ver totalmente rota la fascia, las rejillas dañadas Un faro se encuentra suelto y roto Pasamos a la parte frontal, su refuerzo se encuentra totalmente doblado El marco totalmente dañado, su cofre doblado y descuadrado Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver su radiador y condensador Se encuentran totalmente prensados La tolva con sus motoventiladores dañados, no cuenta con la batería Cuenta con su computadora, su depósito incompleto, la caja de fusibles Cuenta con su portafiltro de aire Varias mangueras se encuentran dobladas No cuenta con la cita de motor Posible daño en la parte baja Vamos a ver La parte baja Presenta fugas de aceite Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero Los rines ligeramente doblados Cuentan con tapones Se encuentran tallados y rotos Las llantas bajas No se alcanzan a ver dañadas las llantas La salpicadera doblada El parabrisas no se encuentra estrellado Ambas puertas del lado izquierdo Presenta varios rayones El espejo y lateral izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Color negro Se encuentran sucias Cuenta con sus tapetes Su volante original Se encuentra doblado Dañado El vehículo es estándar Su palanca de velocidad Se encuentra trabada Cuenta con un módulo de estéreo No original Sin la carátula Vamos a ver la llanta trasera Como se encuentra baja Vestiduras traseras Se encuentran sucias Cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera La pasa presenta varios rayones Cuenta con su tapa cajuela Las calaveras Aparentemente en buenas condiciones Pasamos a su costado derecho Las llantas del lado derecho También se encuentran bajas No se alcanzan a ver dañadas Los tapones doblados Y tallados Ambas puertas del lado derecho En buenas condiciones Cuenta con su antena en el toldo Su espejo lateral derecho completo La salpicadera doblada Se encuentra dañada La salpicadera doblada 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 La salpicadera doblada